no hay nada mejor que acompañarlo con un rico arroz mira mira qué delicioso está este pescado qué chulada con esa rica salsa y ahora con estas papitas guau 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 mira qué delicioso mira mi amigo mi amiga que te pareció nuestro plato la receta de hoy en día mira qué delicioso mira qué pinta vale la pena la receta hola queridos amigos de youtube el día de ahora pues bueno pues llevamos otro nuevo videito una nueva receta hasta la puerta de su hogar y bueno pues lo que necesita obtener es nada más un teléfono o bien sea una computadora o un ipad y con esto pues bueno basta y sobra para que tú te diviertas de esta rica y deliciosa receta bueno el día de ahora y pero antes de todo para nuestros amigos que van allí llegando a nuestro canal este déjeme presentarme mi nombre es tito el chef y más yo quiero llevarte lo bonito lo mejor para ti hasta tu hogar este este momento pues yo quiero llevarte una rica y sabrosa receta sabes pero antes de todo déjame decirte acá estás en un canal variado tanto en recetas como en blogs de paisajes también te llevo de todo un poco compartido y bueno pues amigos espero te guste lo que vamos buscando pues es un es un entretenimiento para que tú te entretengas para que tú te diviertas y bueno y vamos aprendiendo muchas ideas más juntos aunque hay amigos bueno pues ahora vamos a continuar con lo que se trata de nuestra receta ok mire lo que le vamos a presentar ahora va a ser una receta con un pescado no es el pescado entero sino que ya son filetes de pescado ok mira acá tengo el pescado lo tengo acá por el motivo de que son filetes y este pues bueno es un pescado ya tengo los filetes así y lo tengo acá como tú puedes ver acá lo tengo en un colador mira lo tengo en un colador por lo mismo de que este pescado es de un pescado salado que hay pero lo puse en agua a que se lavará que se le quitara toda la sal y luego pues lo puse que en el colador escurriendo se mira ya está bien bonito hace por ahí unas una hora o dos horas algo así lo hace de que lo lave y lo deje escurriendo acá mira como puedes ver está bien se quitó para que cuando lo pongamos a nuestro aceite no no tire pringas para afuera es de este tipo de pescado mira lo compré en porciones porcionadas y de esta manera es de este tipo de pescado por por si al caso pues tú este quisieras conseguirlo es de este tipo de pescado se llama buena aventura para que tú pues bueno si tú no es por promocionarlo sino que es por para que tu amigo o mi amiga tengas la mejor opción para poder encontrar ok esto es el tipo de pescado que vamos a preparar y este pescado pues bueno son bastantes piezas que tenemos acá son dos bolsitas de esas que son vienen haciendo vienen siendo 12 12 filetes así de este tamaño ok bueno pues amigos esto pues como les les se los iba comentando lo vamos a hacer este rebanado o envuelto con huevo acá tenemos los huevos y lo vamos a preparar con la salsa que preparamos con la entomatada que preparamos en el vídeo anterior este y con eso pues vamos a comprar vamos a hacerla la rica como pueden ver para los que bien acá tenemos nuestra entomatada nuestra salsa que preparamos en el vídeo anterior ok amigos ok vamos esto también lo vamos a preparar con unas ricas ricas papas que le va a quedar delicioso de chupar los los bigotes acompáñame a la cocina ok este pescado lo vamos a cortar así vamos a hacer de cada pedazo y bueno no es necesario que guste la tabla si sólo nada más este pescado en lo que voy a tener que cortar por el momento mira porque bueno de este pescado de este pedazo de esta pieza vamos a hacer dos los pedazos vamos a partir por mitad y es así como estamos sacando los huevos bien porque venimos el huevo mira sacamos las claras porque tenemos ahí y esta pues la vamos a ir vamos a ir poniendo a cada parte tenemos cuatro huevos vamos a agregar hay unos varios huevos para que es bien fácil para poder sacar las yemas vamos a batir los huevos vamos a batir con la máquina por aquí tenemos ya nuestro huevo batido y mira cómo nos ha quedado bien durito porque ahorita bueno vamos a nuestro sartén a ponerle nuestro aceite y los cocinando haciendo los 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 envueltos que vamos a agregar el aceite y esto pues bueno se lleva una fuerte cantidad de aceite para para cocinarlo lo dejamos que se caliente un poco y mira qué bonito amigos así mismo lo vamos a ir haciendo y mira qué bonito amigos así mismo lo vamos a ir haciendo mira qué hermoso se ve ok teniéndolo así esto pues lo vamos a ir poniendo acá en este plato en este plato desechable aunque esto también lo podemos hacer de una técnica también así miras por ahí llevamos el otro como de que lo vaya a quedar así de esta manera y yo pues bueno yo lo que quiero pues que me queden gruesos de huevo y queden gruesos de huevo y ahí hay muchas maneras como poderlo hacer ok por el momento lo vamos a hacer así mire qué bonito se ve para que te quede grueso de huevo lo puedes hacer así mira pones unas dos cucharadas de huevo y que gordita los ha quedado y esto es el proceso que más cuesta cocinarlo hacer las tortas hacer este lado los envueltos esto es lo que más cuesta bien lo contrario el resto no cuesta nada mira qué bonito pero dejamos un momento por ahí como el pescado pues va frito en crudo vamos poniendo por acá en este plato y esto es una muy buena manera como poderlos prepararme de manera fácil yo pues bueno como tengo bastante huevo acá lo estoy preparando así si no te vuelvas tú también lo puedes preparar así así miran bien es metes el pescado al huevo y lo vas agregando ahí hasta al sartén no hay ningún problema e incluso el primero que hice lo hice así pero quiero pues que me quede con bastante huevo cargado que me quede bien grueso de huevo bien cargado de huevo sí así lo mismo si le ponemos el pescado así de fácil luego le agregamos más huevo por encima por algo se llama un envuelto envuelto de pescado Y esta es una buena manera Mira hay una manera pues súper fácil Para poder envolver pescado Vamos a agregar otro por acá Le ponemos el pescado encima Y le agregamos más huevo Así de fácil Así de fácil Sin andarse complicando Y a este que tenemos acá Y hasta darle vuelta Le venimos y le damos vuelta Ahí está Mira que te parece Es una muy bonita manera Y es una muy buena opción Así es amigo Si te gusta esta receta Pues no olvides suscribirte a este canal Y comparte esta receta Comparte con tus amigos O en tus redes sociales Para que esta receta Pues bueno Pues la pueda preparar Muchos de tus amigos Muchos de tus amistades No, no es pescado calzado No, no es pescado calzado Es una coliflor Así similar Como es calzado Como es envuelto esto Es envuelto esta coliflor también Y les aseguro que para nuestros amigos que son vegetarianos Les va a encantar Bueno, tenemos ya nuestros pescados envuelto El resto pues bueno Será nuestra salsa Vamos a ver si tiene con esta salsa Y si no pues bueno Vamos a tener que preparar otra parte más de salsa Así que por salsa No vamos a dejar de trabajar Ni tampoco pues bueno Vamos a dejar de comer Tenemos nuestra salsa muy orgánica 100% Mira Y si vemos pues que no nos alcanza Entonces pues vamos a tener que preparar otra parte más Ok, mira Esa deliciosura de salsa Wow, mira Que rico Mira que deliciosa salsa Con ese huevo Les queda aceite Entonces si nosotros pues no le vamos a agregar Es como de que ya tiene aceite el huevo Ok Lo vamos a poner a fuego bajo Esto pues rápido se va a cocinar Porque la salsa pues ya está semi cocinada Para que durara un poco más de tiempo Pero se estaban un poco aguadeando Así que bueno Con eso pues Tenemos el propósito De que nos durara un poco más El proceso Mira Y acá amigo Vamos a preparar otro poquito más de salsa Para que nos quede con un poquito de salsa Extra Nuestro guiso Un chile poblano fresco Para que nos quede un poquito picoso Le vamos a agregar este jalapeño Vamos a agregar este jalapeño Ok Y se la vamos a agregar Solo que esta pues se ve más pálida Mira Una salsita natural Muy orgánica Y ese pescadito Nos va a quedar Uff Delicioso Si usas tu creatividad en la cocina Mira No vas a pasar estos deseos De De no comer lo que se te antoja Pescado envuelto Al estilo Tito el Chef Y más Algo otro sazonador Porque no lo creo Porque el pescado Pues es un poco Medio salóbrido Bueno Lo resto de la salsa La quité Mmm La salsa está Deliciosa Súper deliciosa Nuestra salsa Serán estas papas Mira En pedacitos pequeños Ahí unos dos Que tres pedacitos Para acompañarlo En ese plato Para que eso Amarre Ok Venimos con el pescado Ya de una sola vez Porque esto pues Le vamos a dar Unos 15 Unos 15 minutos O 18 minutos Algo así La salsa La salsa Pues bueno Esta rápido Estará La tardanza Pues es que se cocine El tomate Que le vamos Agregado al final Y esto pues Para que agarre Ese rico sabor Y el huevo Se termine de cocinar Mira Y que viva la cocina Ok Mira que bonito Hoy solo queremos Que lo cubra Mientras salsa Mira Y va a quedar Y va a quedar Muy perfecta Porque la salsa Pues bueno Pues le escapa Cubrir Ahí porque Tienen las papas Al lado de abajo Pero mira Con esta salsita Nos va a quedar Delicioso Pescado envuelto En salsa roja Wow Pescado envuelto Con huevo Con salsa roja Una muy buena combinación Y la salsa Mira es una salsita Muy orgánica Muy natural Y como han visto No lleva otro tipo De salsa Que sea Que vaya artificial Mira Si de fácil Mira Y estos tomatillos Pues bueno Son cosechados Acá en mi garden Ok Mira Lo tenemos ahí Y lo dejamos ahí Por un rato Le bajamos fuego Y lo dejamos ahí Solo lo que vamos a necesitar Pues bueno Pues va a ser Taparlo Cubrirlo Con algo Creo que lo voy a cubrir Con un paso De papel Y de lumino Por lo tanto Vamos a saludar A unos amigos Saluditos Muy especial Para nuestro amigo Marcelo Albornos También Saluditos Muy especiales Para nuestro amigo A nuestros amigos Camila y Josué Delgado También Saluditos Muy especial Para nuestra amiga López Calel También Saluditos Muy especiales Para nuestro amigo Alberto Tennyson También Saluditos Muy especiales Para nuestra amiga Sandra Blobs Otro saludito Muy especial También Para nuestra amiga Ana 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 En tu vida También Para nuestros Un saludito Muy especial Para nuestra amiga Stephanie Blobs Saluditos Muy especiales También Para nuestra amiga Mari Tostado Mari Tostado Ella pues siempre Pues es una amiga De hace mucho tiempo Y ella pues bueno Siempre está acompañándolos Muchas gracias Mi querida amiga Bendiciones Dios te bendiga Vamos a ir también Hacer otros saluditos También para nuestro amigo Líder Saluditos Mi querido amigo Saluditos Para nuestra amiga Melanie Fashion Room Saluditos Saluditos También para nuestra amiga Carmelita Blobs TV También Saluditos Muy especial Para nuestra amiga Antica R Saluditos Muy especiales Para nuestro amigo Alex Lucas Ramírez Un saludito También Para nuestro Amigo Gerson Perdomo Saluditos También para nuestra amiga Inspiración Cassandra Saluditos Muy especiales Para nuestra amiga Kukin Wilulu Ramos Y también Para nuestra amiga Que no se nos queda Atrás Nuestra amiga Liliana Bordados Y más Bendiciones Amigos Gracias Gracias Por estarme Acompañando Siempre En nuestros videos Gracias Por su apoyo Que me brindan Siempre Bueno pues Queridos amigos Ya tenemos Nuestro guiso Mira Que esto quedó Delicioso Ok Venimos Y Y de paso Pues bueno No tenía pensado Preparar arroz Pero Para darle Ese toque final Pues bueno No hay nada Mejor Que acompañarlo Con un rico arroz Mira Bueno Sencillito ¿Me entiendes? Con zanahoria Cilantro Cebolla Y así Así de sabroso Mira Mira Que suertecito Y enterito Muy rico Y sabroso Arroz Ahora pues Bueno Pues Venimos A nuestro Pescado Nuestro Pescado Mira Que delicioso Esta Este pescado Ok Mira Que chulada Con esa rica salsa Y ahora Con estas papitas Mira Wow 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 Mira Que delicioso La salsa Pues bueno Pues me quedó Un poco espesa Pero a la vez Tiene un toque Muy delicioso Sabe Y mira Nomás Que delicioso Ok Y bueno Pues De paso Lo podemos Acompañar Le ponemos Una hojita De cilantro Aquí tenemos Nuestra hojita Para ese Punto final Para que veamos Pues que la primavera Todavía sigue Jajaja Mira Mi amigo Mi amiga Que te pareció Nuestro plato La receta De hoy en día Mira Que delicioso Mira Que pinta Y bueno Y bueno Pues amigos Espero les haya gustado Esta rica Y sabrosa Receta Fue un proceso Pues bueno Pues no tan fácil Que se diga Al principio Pues Pero a la vez Vale la pena La receta Y bueno Pues amigos Ok Lo vamos a probar A tu salud Vamos a probarlo A tu salud Ok Vamos a darles Ese punto final A nuestro plato Mira Vamos a ver A ese arrocito Y lo acompañamos Con esta salsita Vamos a ver Esto está delicioso Esto está deliciosísimo Mira Super Super Delicioso Ahora no digamos Ese pescadito Si lo partimos A ver Si partimos Ese pescadito Mira 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 Que pinta Ok Vamos a ver A que sabe A pescado Delicioso Así es Amigos Que bueno Pues se lo recomiendo Porque estos pescaditos Pues ha quedado Super Super Delicioso Bueno pues amigos Este Los invito Pues bueno A compartir Esta receta Así A que lo compartan En sus redes sociales Con sus amigos Con sus amistades Y bueno pues Para que nuestra Nuestra comunidad Pues se amplía Un poco más Y bueno pues Yo muy agradecido Con ustedes Yo se los agradezco Gracias a los amigos Que bueno pues Que están ahí Acompañándome Viendo esos videos Ok amigos Y bueno pues Y no olviden Compartir Y déjenme Ese like Y como ven Pues como les he dicho Siempre Que acá pues bueno Pues tenemos Un canal variado Que con recetas Blog de paisajes Y mucho más Bueno pues Me han querido Los amigos Donde quiera Que se encuentren Dios me los bendiga Y bueno pues Pórtese bien Que nada cuesta Y bueno pues